1 Buenas youtube bienvenido al día 5 Juan que día amo? día 4 No se hermano cállate Yo tengo la E break flashea flashea dale eso no mas hago yo se murio el sino pero por que te lo robai voy bajando cabro voy bajando SACO LA VIDEO CERRE AQUI SI TE MUERES SI TE GORDO ohhh el culiao malo porque iba tan lento weon no me movia culiao no tiene flash no tiene flash flaco PASA ALGO hermano dejame la deja llego chula llego llego le pegue le pegue Buenas flaco pero que hace sin que mierda acabo de hacer esto corta la wea ya bochela corta la wea ni siquiera le pegas ¿Cómo mierda te matan? Y no le haces daño, weón. No puedo hacer nada, weón. Dejen al top tirado, dejen al top tirado. Nada que hacer, GG. Hay que jugar al Vicente nomás, po, weón. ¡Chipos, mira cómo salen acá arriba las cosas! Mira cómo salen las cosas. ¿Cómo hizo esta play? Oh, buena play, hermano, weón. Tranquilo, weón. No, o sea, acá, mira. En la bruna hay que jugarlo distinto. Mente maestra, mira. No se la espera. Mira, 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 flaco, tírate. ¡Chelado, weón! ¡Listo! ¡Así se juega el League of Legends! Estamos muy tanque, nada que hacer. Está muy tanque, nada que hacer, weón. Nada que hacer, GG, vuelve a medio. Miren lo que voy a hacer. ¡Rolando, atento! Salió como al pico, weón. ¿Cómo lo mataste, weón? ¿Qué pasa, chelado, weón? Me culiaron. ¡Mira la mierda que se armó! ¡Esta hueá me da rabia! ¿Quién te va a armar, saqueador de esencias? ¿Te va a armar Lich? ¿Ven qué mierda haces? ¡Hijo de perra! Hay dos sitios que te voy a armar con eso. Y los dos son una mierda. Me están haciendo pico. Estás de chelado. Me pueden ayudar. Mira ese Sion inmortal, el hijo de puta. Mr. Moff, un hijo culiao malo, weón. ¿A ver, flan 2? ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Kunglagak! ¡Kunglagak! Sion, 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 Sion. Sion, 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 Sion. ¡Al boss, al boss, al boss, al boss, al boss! ¡Quién le traigo! ¡Oh! ¡Sion, Sion, 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 eso! ¡Eso, direto, direto! ¡Corran, corran! Llegó a los miniboss con Chutumare. ¡Var! ¡Cállate! ¡Cállate, izquierda! ¡Cállate, se meta, weón! ¡No pelian, weón! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Rolando! ¡Qué chucha eres, weón! ¡Qué mierda eres! ¡Quedas en ranking! ¡Me he chupado, me he chupado, me he chupado, GG! ¡Dime, sale, 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 sale! ¡Corre, corre, corre! ¡Back, back, back! ¡Defiéndanle al role! ¡Defiéndanle al role! ¡Patea, po! ¡Patea, patea, mierda! ¡Patea! ¡Me chupeteo este coche de madre, po, weón! ¡Ya voy a salir yo! ¿Qué más sale? No sale nadie más, weón, GG. ¿Pero la van a ganar, de verdad? ¡Marizoles! ¿Pero qué querís que hagas? ¡Si sos el bicho, weón! ¡Denle honor al mejor equipo, al mejor jugar! Ya lo di, ya. Igual le di. ¿Yo ya lo di? No tengo ni una duda. No me llegó a mí. ¿Por qué no me llegó? ¡Cállate a jugar un role! ¡Conche labio! ¡Fuera! ¡Fuera, weón! ¡Fuera, weón, disfunda! ¡Cheladio! 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 ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡La top 10, la mapa! ¡Aaaah! ¡Cocchi de tu madre, weón! ¡Top de mierda! ¡Ahí Chelo lo mata, mira! ¡Sí, ahí lo está matando Cheladio! ¡Mira, mira cómo lo mata! ¡Cheladio! ¡No vio el mapa! Desde acá viene corriendo el ZayLax. ¡¿Por qué te fui a matar la zona de nuevo, jacoboera? ¡Eee! ¡Flaco, flaco! ¡Acá nos damos vueltas! Fallé, fallé, fallé No tengo más gana, weón Pero weón, me dejaron tirado Ya, que me maten nomás Mira lo que voy a hacer yo, mira lo que voy a hacer yo Ay, este me siguió todo Pero no hiciste nada, weón Silencio, todavía no termino mi jugada, todavía no termino mi jugada Pico Conchito padre, no alcanzas a pegarle el autoataque Moría y era la play del año Mami, 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 mami Soy un puto naso No Iba me esta escupiendo Dale, dale, dale Vale, tiene que salir de ahí hermano Sale, 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 te mata Que me da matar a mi, weón No salgan de medio, vengan pal drago ¿Qué me da a matar a mí, ah, weonao? Soy un verdadero nazi ¡Tápame, tápame, tápame! ¡Ah, weonao, hijo de perra, weonao! ¡Débó, débó, débó, débó! ¡Dón chela, don chela, don chela! ¡Dón chela, don chela! ¡Oh, me la pego! ¡Se lo reé, se lo reé! ¡Chichí! ¡Bien, bien, bien! ¡Salió bien! ¡Buena, me gusta! Lo importante es que salió bien y excelente jugada por parte de Chelao ¡Excelente! ¡Aplausos, chat! ¡Achelao! ¡Todo chelao! ¡Bien, chelao! ¡Miren a Chelao, miren a Chelao! ¡Es un bot! ¡Es un bot! ¡Mírenlo, sí, es un bot! ¡Chelao, hermano! ¡Era para salir! ¡Es vos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres! ¡Tú nico estés a tu lado! ¡Aquí me importa, weón! ¡Vamos, vamos, quito! ¡Vamos! ¡Ya se volvió, weón! ¡Ya perdimos la cabeza! ¡Ya perdimos la cabeza! ¡Empezamos a hacer weón! ¡Voy, voy! ¡A mí me lo mismo! ¡Yo me tiro! ¡Uh, GG! ¡Voy, me gusta acá! ¡Voy, me gusta! ¡Voy! ¡Voy, me gusta! ¡Voy, me gusta! ¡Chelao, estás pipuchando! ¡Déjalo tranquilo! ¡Jajaja! ¡Déjalo tranquilo que estás tirando dos! ¡Tiro de Dios dos! ¡Voy, chel! ¡Eso es un tag! ¡Está troleando! ¡Ese bueno es de nuestro equipo! ¡Ey, es que no van! ¡Pero vos, ¿por qué me he pegado tanto? ¿Qué pasa? ¡No entiendo qué pasa! ¡Buena, viene equipo! ¡Uno, uno, uno, video! ¡Pero vos! ¿La Aurema? ¡Uh! Tu debes haber tirado de Ignite y di Flaschar, que soy ahueonao, soy un concho de tu madre, tonto, hueón. ¡Naaaah! ¡Vamos, chelado, hermanito, pecado! ¡Vado a qué! ¡Toy del siguiente planeta! ¡Sí, tú no! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Hitbox! Bota esta hueona, me mata aquí, ¿no? ¿Fue hitbox esa hueona? ¡Ahh! ¡Hala de mierda, hueón! ¿Cómo te...? ¿Sí? ¡UUUUUUUUUUUUUUU UOh mi salvador MI salvador ¡Y por qué tu la mierda! Ada va chelao OJO QUE CHELAO ¡CHELAO! ¡CHELAO! Chelao Somos al caer el día wey Eso es pura wey de la buena ¡DALE! ¡NO! ¡NO! ¡NO CICKO! ¡Asesinato triple! Va la flecha gente, va la flecha Va la flecha, va la flecha Ojo que le estoy haciendo un seguimiento en vivo y en directo Va a llegar, me están matando, me están matando Me están matando, me están matando Equipo, equipo Ese gol de culiao que a mi me encanta Pero coche tu madre, dejen de hacerlo gol Miren, miren el chancho, el chancho lo trajo Dijeron carne porcino Y se lo comieron ¡Déjame punch! Ojo que va role, ojo que va role El apostador más grande del gambling Hermano, chelao es el jugador Ni siquiera el campeón, el jugador más inútil que conozco Siempre hace todo al revés Hace todo al revés Buen yo te juro que me lo imagino con los lentecitos de viejo Echado para atrás y farmeando en las líneas Farmeando, farmeando Ayúdanos chelao por favor Va a farmear No si tranqui porque ahora va a matar a todos Ahora va a matar a todos Es que eres buena chojin Me van a matar, me van a matar Necesito yo, necesito yo, necesito yo Necesito yo, necesito yo Hagan el varón, lo hice muy bien yo Vamos, confío Salgan pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Salgan pa' arriba, flaco te lo roban, GG Ohhhh Si salen son unos putos nazis Ah, lo que jugué, weón Lo que jugué, salgan A ver flaco otra flecha Lo maté igual Lo maté igual Lo maté igual Lo maté igual No, no ¿Por qué se mataron todos? Todos se mataron, weón Vamos, 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 vamos Mira que tengo de reflanch Chelao, me seguí ¿A dónde va la flecha? La flecha Increíble La quinceañera, la quinceañera Mátala por favor, la quinceañera hermano Pero weón Bien No sé cómo vio eso A ver, tengo un chulo Viene equipo, viene equipo, viene equipo Viene equipo, viene equipo Mata Mira ese weón, mira ese weón Que se creía Ese weón le ha ganado top, pero el chelo GG malo Yasuo va a jugar este tipo Me parece un poco Barça No sé con qué parte el Yasuo Partí con esta wea como por standard, no? ¿Qué se le arma al Yasuo? No, 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 no ¿Qué es Rakhi? Está cagando hermano Ah, Rakhi está jugando frío Me muero conchetumare Reggae pera, po, weón Juhu Soy malísimo con el Yasuo, weón Pero Got, me zafé La quito venta medio, po, weón Una pasadita Conchetumare Ah, chet Estaba el Zayla justo, weón Para bajar, tren, tren Lentamiento Llegó el ligeroooo Oy, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no lo vi más Dale, pisco Y ENYA Y ENYA Y ENYA Y ENYA No que jugamos Flaco Estamos en otra galaxia Otra dimensión Hermanos, somos ricas, Morty No tengo ulti Flaco En 5 segundos, espera, 5 segundos 3, 2, 1 Uldea, uldea Flaco Chico yo lo vi en el evento ¿Estas rebanada combo? Flaco salí como el pico Diferencia de top as always Diferencia de top as always No se aburre decidir, hijo de puta Oh, conchela, que Plachea no tiene nada, nadie sabe por qué Plachea es un imbécil Oye, flaco, ¿cómo la pasaste tú en el 14 de febrero? No, la pasé bien ¿Por qué respondí por él? ¿Qué te pasa? Pero en una vez a él la pasó mal Yo la pasé bien Dije, flaco, machista, no te oxigua más ¿Cómo la pasaste? Que no me queda claro ¿Aló, cabrón? ¿Se me escucha? Flaco, ahí sí, hermano, ahí señal, volvió ¿Ya te silenciaron, hermano? No, está, era bueno ese ulti, flaco Ahí sí Ahí está el role, 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 role Lo que acabo de ver No, 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 hay que pinguear a un re conche de su madre, weón Ya se está armando Phantom Dancer, weón ¡Usted, mamá, llena! No tenía, weón Gané, vamos, por medio Ya, chelau Vale, chelau, por favor Pero, weón, eres ¡Oh, basura, culiá, inútil! Chelau, somos nosotros ¿No puedo ser más, weón? ¿Cómo querés que me saque cinco weones de cinco? Bueno, si la defendí, erí un gol Oye, chelau, necesitamos urgente que piquees trindamer Trindamer, trindamer y trindamer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!